de la mañana de sol 106.5 RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Brevemente sobre el colegio médico. Antes de hablar. Médico o abogado. El colegio de abogados. Está cruzado. Me traicionó el subconsciente. La ira. Con eso también. Estaba pensando que ellos necesitan médicos. No, es que ellos necesitan eso también. Necesitan. Necesitan algunas cosas. Aparte de la vergüenza que como gremio le debe de dar a los abogados. A los abogados serios que fueron a votar ahí. A los abogados serios que participaron ahí. Pero una gran verdad, dijo Pedro. Y yo, si yo fuera abogado. Buscar a la forma de viabilizar eso. Y de que eso políticamente. Deje de estar rondando. Porque cada vez que eso lo pullan, bota más pus. Un señor que vino aquí, firmó dos documentos. En uno no firmó, en otro puso. Dice que nada más en la inicial. Que después dijo que no dijo que no dijo. Donde dije dije o digo digo. Y donde no dije dije dije. No sé. Como el final. Eso demuestra lo venoso que es ese sector de la del gremiado de la República Dominicana. Qué pena. Ojalá. Y para mí. Con lo que dijo el señor. El señor José García. Diego José García. La victoria es de Joan. Porque los otros acuerdos. Aparte de lo que dijo el notario. El que tiene fe pública. Del acuerdo que él firmó. Que dijo por presión en su partido. A menos de dos días. Que eso no incluía el plazo tampoco de la comisión electoral. Si yo fuera miembro de la comisión electoral. Si yo fuera miembro del Código de Abogados de los que están en eso. Y es un llamado a su rumbo. Y es que ustedes no quieren un cliente más en este país. Atención empresarios o cualquier persona que se sienta que necesita un abogado. Esos no son los abogados que ustedes van a llamar. Digo yo. Ustedes están también en sus arcas personales. Que no necesitan un cliente más. No necesitan un cliente más. Hoy más que nunca. Ese ese gremio necesita un agente con visión joven. Porque todos los viejos están maleados. Ahí está maleado todo el mundo. Y eso da vergüenza. Yo. Si yo necesitar un abogado hoy. Ni pa allá miro. Ni pa allá miro. Eso es lo que ustedes están dando en la sociedad. Todos. Y la comisión electoral que da asco de ahí. También. Pero no se preocupen. Me imagino que sus arcas personales están llenas. Sus problemas familiares están resueltos. Ustedes no van a necesitar un peso en este país. Ni un empresario que lo apoye. Ni alguien que lo defienda. Porque todo el que está viendo ese cuadro dantesco que ustedes están pintando ahí. Lo que siente es náusea. Con eso dije lo que iba a decir del colegio de abogados. Y ayer dije que ojalá y eso se reformule y en todos los gremios pase. Que los gremios de este país dan asco también. Muchos de ellos. Y ustedes saben uno que yo digo que eso no sirve para nada tampoco. Miren. En los escenarios de la encuesta Greenberg. Los cuales. Yo ayer conversé sobre ustedes. Sobre el quería más datos. Hoy dieron algunos datos más interesantes. Y el escenario de segunda vuelta planteada. El cual es un supuesto. Aquí no hay elecciones. Aquí no hay elecciones. De segunda vuelta. Del 1996. Y en ese escenario. De segunda vuelta. Tampoco le conviene. No sé por qué el oficialismo. Que de hecho. Hoy. El oficialismo es cuentólogo. El único hacedor de opinión que habla de encuestas permanentemente. Es don Julio Martínez Pozo y este servidor que está aquí. Posiblemente en el país. Ah pero hoy. Desde ayer la oposición. La oposición. Ana. Nació y despertó a la encuestología. Y empezó a analizar encuestas. Pero ya hoy no le gustaron los datos de esta. No. No le gustó. Porque el planteamiento de la segunda vuelta. Es el único planteamiento en el cual la oposición puede agarrarse. Porque saben que en primera vuelta no tiene que buscar. Y vuelvo y digo. Es un escenario desde 1996 que no se ve en la República Dominicana. Es un escenario que no se ve. Y el presidente que sale con un 49. Es un 1%. Ustedes saben lo que es eso para un presidente en ejercicio. Eso es prácticamente nada. Y que aparte de todo. Que el promedio de todas las encuestas. Usted no puede agarrar solamente un solo estudio. El promedio de todas las encuestas. El promedio de todas las encuestas. Del presidente Luis Abinader. Da entre un 52 y un 53. Si usted lo pone en promedio y en contexto. Incluyendo esta misma de ahora. que es un trabajo a observar. Yo no tengo mis críticas. Más allá. Mis críticas son a nivel técnico. Pero no estoy dándole el voto negativo. Como muchos dicen. O como dijo un candidato de la oposición. Que las encuestas de esta emisora. Estaban pagadas. Es un abuso de ese candidato. Haber dicho eso. Eso si no lo hago yo. Yo no deploro ningún estudio de investigación. Todos los resalto. Y los leo aquí. Ahora lo que sí dicen esas encuestas. Y lo que sí dice la Greenberg. Es que en un escenario de segunda vuelta. También gana Luis Abinader. Pero eso no lo analizaron. Pero eso no lo analizaron. Porque no le conviene. Lo que sacaron fue un dato basura. Un dato M. Un dato M. Una porquería de datos. Porque si no corresponde al análisis de la realidad. De lo posible. Sobre una encuesta política. Para qué carajo usted lo está analizando. O de lo que te conviene. Usted dice. La democracia. Votamos los pobres. Los ricos. Clase media. La clase trabajadora. Todo el que existe. O va a votar los pobres. ¿Cuáles son los que votan? Ah. Votan todos. Ah, pero en la M de análisis. Y esa es mi crítica. Eh. Si votaran lo que menos tienen. Gana fulano un por ciento. Hoy es un análisis de una realidad. Es una mierda de análisis. Pero te refieres. No hagan eso. Pero perdón. ¿Te refieres? No hagan eso. Al análisis que hizo Greenberg. Sí, sí. Pero no hagan eso. O al análisis que hice yo aquí en el programa. Yo me estoy refiriendo al de Grimmel. Porque tú te referiste a la análisis. Ah. Ah, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que te refieres a eso. A los datos. De Grimmel. Entonces, sobre esos datos. Ahora, tampoco tengo miedo, oíste. No, no, no. Está bien, está bien. Pero qué bueno que te refieras a eso. Qué bueno. No, no, no. No, no. Ninguno tenemos miedo. Ninguno tenemos miedo. A quien miedo lo dejamos guardado en la cabina. No, no, no. Está bien. Ninguno tiene miedo. Son boxeadores. Aquí todo el mundo entra con su material colgante. Exactamente. Adelante. Para que tú lo sepas. Exactamente. Dios trae paz a esta cabina. Para que tú lo sepas. Y aquí entre tú y yo hay cinco. Y yo tengo tres. Y estamos a cuarto. Estamos a cuarto. Está bien, pero. Entonces, para que estemos claros. Estamos a cuarta. Y aquí hay tres. Estamos a cuarta, te dije. Estamos a cuarta. Entonces, tú analizar. Sí. Un análisis de la posibilidad de que se votaron más por Dios. Pero es un análisis. Pero es un análisis chatarra. Basura. Eso no corresponde a la realidad porque eso no lo trae a la democracia. Grimber es basura, es chatarra para ti. Ahora, ¿dónde está el verdadero análisis? ¿Cuánto duele? Más allá de las discusiones estériles. Ay, qué dolor. De las discusiones estériles. El verdadero análisis y de la senaduría y de muchísimas cosas ahí que se han planteado. Pero la primera vuelta de este país. La primera vuelta de este país en febrero. La verdadera primera vuelta es en febrero con las elecciones municipales. Que yo les aseguro a ustedes, y yo lo he dicho aquí, y apúntenmelo a mí en la macota vanileja donde nada se escapa, la macota de colmado. Apúntenme que yo digo que el PRM va a sacar entre un 62 y un 65 por ciento de las alcaldías nacionales. Apúntenmelo ahí. Y cuando ustedes me apunten eso, y vean que el PRM saque entre un 62 y un 65 por ciento de las alcaldías nacionales, basados en el trabajo del presidente Luis Abinader. Y ustedes vean cómo esa militancia partidaria de los partidos de la oposición se desmoronan de cara a mayo. Cuando esa, esa militancia vea que todo se perdió, que todo se derrumbó, con la derrota de la oposición y la derrota del abrazo de los borrachos, en mayo, en mayo, no habrá duda, como lo dicen las encuestas, como lo dice la Greenberg, como la dicen todas, que el Luis Abinader se va en una primera vuelta seguro con más de un 52, 53, 54 y hasta 60 por ciento del electorado. Cambio y fuera.